Hola, mi nombre es Daniel Cedeño, soy el director comercial de World Customer Experience. La verdad, bueno, es un gusto estar acá como parte del equipo organizador del CSA Argentina 2018. Ha sido un evento que superó todas nuestras expectativas en cuanto a la computatoria. Más de 750 personas que estuvieron participando durante todo el día, hasta el momento, incluso todavía seguimos teniendo buena asistencia y esperando que cierre James Dawkins, que es nuestro plato fuerte. Y una de las cosas que aprendí al día de hoy, que me llevo como mensaje, es que es increíble la madurez que ha ganado el mercado en términos de experiencia de cliente a lo largo del último año. Comenzamos a ver las empresas más interesadas ahora en explorar realmente temas vinculados a la transformación cultural, a la definición de una estrategia de experiencia, a sentar con el equipo ejecutivo, a comenzar a establecer pautas serias para diferenciarse competitivamente, hablando y dando mejores experiencias. Es un cambio radical con respecto a lo que habíamos visto en años pasados, de tener que ser un ejercicio más vinculado, a tener más dimensión, o a tener más básicos que indican que están dando los primeros pasos. Así que es muy satisfecho, la verdad, con los resultados y, bueno, grandes expectativas para el CSA. Hola, mi nombre es Daniel Toro. Yo soy el director de operaciones de CSA. Soy a cargo de todo lo que es la de nosotros en el proyecto de experiencia de cliente, nosotros nos invitamos a también a dar parte del doble equipo que ha estado en la organización de la historia de hoy. La verdad, siempre de todas las expectativas que teníamos en un principio por la receptividad es que estamos viendo a todos los profesionales de experiencia de cliente y que también nos dice un poco cómo la disciplina viene tomando fuerza en la compañía, que ha sido una de las principales cosas, las principales enseñanzas que hemos tenido el día de hoy, ver cómo los profesionales de experiencia de cliente entienden mucho mejor qué significan ese cliente para los negocios y de qué manera nos puede ayudar a ellos a transformar la manera de cómo se puede hacer con su cliente. Creo que los eventos como este ayudan a mejorar las formas como trabajamos, las formas como hacemos a los clientes y, sobre todo, a profesionalizar la disciplina que es uno de los principales objetivos. Entender de qué manera podemos mejorar la vida de las personas, ayudar a los profesionales a lograr esta meta y, por supuesto, lograr que los participantes. Así que estamos muy contentos y esperamos que el año que viene podamos hacer de nuevo esta actividad mucho más grande y con mucha más participación de los profesionales de distintos lugares y que se animen a participar. Muchas gracias. Mi nombre es Mariano Chegolla, soy CEO Movil y yo soy fundador de Gov, organizador del CIO de 2018. Bueno, estamos muy informáticos y muy matemáticos. En el momento, sí, alimento más grande de la dieta, y hemos logrado aplicar la circunstancia, que es un trabajo, básicamente, con funcionales, que es lo que le damos en el grado de los países, y de la disciplina, y hemos logrado aplicar a todos los recursos y a la aceptación de los líderes, que es un gran vehículo. Por ejemplo, la transformación, es decir, la construcción del programa, que es un equipo de Gov, que es algo muy importante y con una serie de responsabilidades que no había que resolver. Por otro lado, tenemos consciente la posibilidad de acceder a nuestros compañeros, y en lo personal, que es algo más que la parte académica, que es mi compañera, que es mi compañera, que es mi compañera, pero es mi compañera muy confiada en los propios de los Estados Unidos, y cada uno de sus propios, y su ámbito de trabajo, busca a la mujer, y 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 a la mujer. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María del Marja Hernández, pertenece a Apex, Apex es una compañía, que tiene más de 15 años de experiencia, en gestión de clientes, y gestión de la experiencia de los clientes, brindándoles servicios, a más de 37 compañías, y estamos hoy acá, porque, nosotros consideramos que, la experiencia de clientes, está en el centro, es parte de nuestro ADN, y está en el centro de la organización, como uno de sus objetivos, grandes servicios esenciales, y es una inspiración, de cara a la transformación digital, y a los nuevos servicios, que desde la organización, estamos proponiendo. Y ese es el motivo fundamental, por el cual, estamos acompañando este evento, de esta envergadura, a nivel regional.